hoy la wea complica de pronunciar watachi wa anata ga tanoshiku take nai no ni odorote imasu que wea del larrio wea que me chupi el pico maricon culeado sale wea, sale wea, sale wea, sale wea, el entorno culeo, sale wea que le voy a decir po wea ahora sale wea el entorno culeo jajaja ya estoy en otro momento ojo la falta que hay ue no falta una ue no falta una para te atira hola wea wea mañana va a estar el video la voy a empezar y Rafa con cariño ya ya calmémonos vamos a calmarnos porque quieras saber lo que en realidad dije en japonés me sorprendes que no ganes en diversión saikang a ver por tal saikang que juego te perdiste en la mejor parte de toda la noche de todo el año que pusiste en la revista con las abuelas una hora por un minuto muchas minutos muchas minutos y y y y